...y tú has que cantar a la victoria, hoy por ser su cumpleaños, que las cantamos aquí. ...y despierta la luz de la tierra, y a ti amaneció, y a los patadillos cantan, la luna ya ha servido. ...y tú has que cantar a la victoria, hoy por ser su cumpleaños, que las cantamos aquí. ...y tú has que cantar, ¡as actores su cumpleaños! ¡Y lesite el amor, y yo por ser su cumpleaños, que las cantas y maestros cantan. ...y tú has que cantar, las cantas y maestros cantan, la luna ya ha servido. La noche amaneciendo y a la luz del día o de hoy, levantemos de mañana y la que amaneció. La noche amaneciendo y a la luz del día o de hoy, levantemos de mañana y la que amaneció. La noche amaneciendo y a la luz del día o de hoy, levantemos de mañana y la que amaneció. La noche amaneciendo y a la luz del día o de hoy, levantemos de mañana y la que amaneció. La noche amaneciendo y a la luz del día o de hoy, levantemos de mañana y la que amaneció. ¡Gracias!